Bienvenidos. Hoy trataremos los tipos de sistemas productivos. Los tipos de sistemas productivos generalmente están clasificados en cinco categorías. Por proyecto artesanal, por lotes, por masa, por producción continua y utiliza también herramientas adecuadas como el juntime, la automatización. Vamos a ver unas láminas de los ejemplos de los sistemas productivos. La producción por proyecto se caracteriza por ser productos únicos que van a cumplir las explicaciones de los clientes y generalmente están basados en los prototipos que el cliente solicita o que lo diseñen. Tenemos los puentes, edificios, barcos, entre otros. La producción artesanal, vamos a tener talleres de reparación de vehículos, vamos a tener también las artesanías que son piezas únicas también y que existen en poco volumen. Y de igual manera, este va a tener un flujo funcional de las operaciones. La producción por lotes, también denominada discontinua o intermitente. Por ejemplo, vamos a tener almacenes de distribución, vamos a tener las panaderías, el calzado, hospitales y fabricantes de maquinaria. En la producción por lotes se caracteriza por tener una relación con determinados tipos de volúmenes de producción. Generalmente el flujo es funcional. La producción en masa. La producción en masa, tenemos ejemplos como fabricación de bolígrafos, calculadoras, microchips, automóviles, que se caracterizan porque tener este igual un proceso continuo y este secuencial. De igual manera tenemos la producción continua. La producción continua podemos tener ejemplos como el papel, el acero, productos químicos, el vidrio, etc. Estos procesos son de igual manera en forma continua, pero se caracterizan o se diferencian de la producción de masa porque los productos no son estandarizados, sino que tienen una limitada variedad. El Yusuntai se aplica generalmente a varias empresas que han logrado tener una alta rentabilidad. Aquí hay algunos casos prácticos del Yusuntai donde con la entrega oportuna en la automotrización de los recursos, estas empresas han alcanzado unas excelentes utilidades. Y la automotrización se caracteriza porque la flexibilidad de las líneas de fabricación. Generalmente se asigna a una familia de productos, los trabajadores son cualificados y generalmente las máquinas son tipo robot. Muchas gracias.